Bienvenidos al primer gran torneo internacional de baloncesto de selecciones. Otro mate en la cata de nuestro base contra su pivot. Increíble. ¡Vaya debut! Le hemos doblado en el marcador. Partidazo de España para estrenarse. Primera victoria, Cris. Increíble el nivel de la selección española. Ya avisamos. ¡Que bien! ¡Guau! Canastón, canastón de mario, la hunde para abajo. Dos partidos, dos victorias para la selección. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos a España la contra Rafael de No! ¡Sigue cumpliendo otro golpe en la mesa, increíble España. España, una gran victoria contra la Ucrania. No estoy seguro de qué una operación impresionante de Eduardo. Tendremos la oportunidad de adoptar en esta campaña. ¡Coblamos a Lituania en el marcador! España 78, Lituania 39. España, señoras y señores, 5 de 5 en este campeonato. ¡Va a comenzar el partido con España! En principio nos han dominado y hemos estado ahí ya a contracorriente remando. Seguimos con una derrota. Bien, bien, hay que asegurar, hay que cerrar el partido cuanto antes. Selección española y tenemos que anunciar que ya somos, de manera matemática, subcampeones de Europa en este primer gran torneo. ¡Coblamos a Lituania! Ha intentado, Rafa, hacer un movimiento muy chetado que se ha descubierto hace poco. Que se acabó el partido, que ganó España, que terminó nuestra participación. España subcampeona de Europa. Nos vemos pronto en los eSports. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!